Producciones y Turbide presenta Que linda está la mañana en que dejo a saludarte Que heridosos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las chudones En la vela del bautismo, cantaron los ruiseñores Música 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 Todo comenzó con una mirada y en ese momento de luz se llenó mi alma tan linda y hermosa Música 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 Te acordarás de las caricias que yo a ti te hice De las palabras tan bonitas que tú me dijiste De todas las noches que en mis brazos te dormiste Y de aquellos momentos que tú y yo fuimos felices Te arrepentirás de los te amo que fueron mentira Por dejarme en esta habitación sin tu compañía Por desechar todo aquel amor que yo te daba Y por dejar un gran vacío aquí muy dentro de mi alma Y a pesar de todo y de te sigo queriendo Hoy te agradezco por los lindos recuerdos Yo siempre creí que tú eras sincera Mis ojos no vieron y mi vida te di entera Yo siempre creía que tú eras la mejor mujer Yo me equivoqué Te acordarás de las caricias que yo a ti te hice Y de las palabras tan bonitas que tú me dijiste De todas las noches que en mis brazos te dormiste Y de aquellos momentos que tú y yo fuimos felices Te arrepentirás de los te amo que fueron mentira Por dejarme en esta habitación sin tu compañía Por desechar todo aquel amor que yo te daba Y por dejar un gran vacío aquí muy dentro de mi alma Y a pesar de todo te sigo queriendo Hoy te agradezco Por los lindos recuerdos Hoy te agradezco Por los lindos recuerdos Espera, me gustaría hablar contigo un rato Lo que pasa es que te miré actuando Y eres muy fabulosa Me gusta como actúas Me gustas demasiado Quisiera que estuvieras conmigo Porque vas a llegar muy lejos Oye, no, suéltame No Suéltame ¿Qué te pasa? ¡Nuestro lado! Necesita de ti Los polos se deshielan Los glaciares se griten cada día El sol quema cada vez con más sida Los mares se salen de control La tierra se sacude constantemente El descontrol del planeta Necesita un equilibrio Un arco grande Un arco grande Que permita la felicidad humana ¿Sabes quién es? Sí, ya está llorándose Por la tierra cuaxinguense Cariñito de mi vida Dime adiós por el que me voy No podrá cambiar el mundo Pero, 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 pero Sigan aquí esta noche Te olvides de todo Y vivas una velada A placer con canciones Que te harán bailar Música Música De la vida ¡Diburrón! ¡Hasta allá! Hoy tu relación será de especial ¡Ellos vienen alegres! ¡Por fin! ¡Por fin! Llegó el momento sublime ¡Todo está listo! ¡Algo inigualable se aproxima! ¡Y la oscuridad más negra evitará que este escenario brille al color de las estrellas! No podremos cambiar el mundo ¡Pero esta noche la vivirá se grande! ¡Llegó el momento! ¡Aquí está una banda que lo tiene todo! ¡Y un silamorense que ya va a vibrar con toda canción! ¡Banda Tierra Coatzinense! Impresionante ¡Ellos y ellos son! ¡Banda Tierra Coatzinense! 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 Bienvenidos 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 esta noche. ¡Feliciamo mi alma de sede! ¡Muchasso! ¡Que me va a chingirte! ¡Que me quiera ser la más! ¡Que me manchando me quieres ver llorar! Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que me eras mi dedo pero fue en la intimidad Es un consejo y creo que ven y estás bien Que no te creas de que te dejé ¡Muchas en tu caso! ¡Que me va a ser la más creída! ¡Que me quiera ser la más! ¡Que me quiera ser que no vivo más! ¡Que me quiera ser la más creída! ¡Que me quiera ser la más creída! ¡Que me quiera ser la más creída! Sincero de hacerte lo sabré Y estoy agradecido por tu estaje de placer Por su consejo y creo que no entiendas bien Que no te creas de quien te iba a querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Te de querer que te amaba Porque mi oro no se dispersa por lo que Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Te de querer que te amaba y que sin ti no vivo más Te de querer que te amaba y que sin ti no vivo más Porque siempre te deseé No quiero que te amaba Porque mi amor me aparte de si otra mujer Sincero de hacerte lo sabré Y estoy agradecido por tu estaje de placer Bueno, así iniciamos Ahora, ¿cómo se llama? Toda la clase que está navegando Los que tengan el bote arriba en la tequila Con bar y whisky Los que tengan en la mano Se los dice la buena Y así iniciamos viejo Porque anoche me preguntaron ¿Qué pasó con mi cariño chiquitita? ¡Oh! ¡Suite lo dice! ¡Vamos, vamos! Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les comprése la vida Prega la noche con tu vida Mi amor no fue para mí Mi amor no fue para mí Para mi artista y los corridos Se quedaron porque se dan Y aunque ya no perdoné Por ellas son como el triste Reír con ti, reír A tomarme el pretexto Y conmigo a los de los reyes Prega la noche con la heredad Y conmigo a los de los reyes Y conmigo a los de los reyes Y conmigo a los de los reyes S薄calnes Cesuracen ¡Vamos! 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 ¡Echo de nuevo, eh! ¡Vamos a ver, pues! ¡Vamos a ver, pues! ¡Vamos a ver, pues! ¡Vamos a ver, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué has hecho a la perdición? ¡Pobrecito, acá te siento! ... ... ... ... ... Pero contentos ... ... Encontré Venga, su rájera vea Por mi disemisión Y que no tengo O sea, la calla chamba Y el motivo me doy Me pensé perdón Me pensé perdón Pero no me aslópecé Ok, compañeras Nos vemos en el próximo Un saludo a la noche de mis años Para todas las mujeres Para todas las mujeres hermosas Por allá Para todas las mujeres que están Piscando aquí, bueno Aquí, bueno Y nos seguimos Con la hernanda de una Con la hernanda de una Con la hernanda de un Con la hernanda de un le pago y 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 Se llama la guacamaya Saramán Alemacil Se ocupa, dice ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Los anstellen las dos rodas! ¡Ahhh! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Vamos a ver qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Mira eso! ¡Qué bonito de zapate! ¡Ahhh! ¡Arriba! ¡Arriba la tuya! ¡No te da, no te da! ¡Mira eso! ¡Ahí vamos por otro bonito! ¡Y que siga, que siga! ¡Gresigua, que siga! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Vale a mano a mano! ¡Mira! ¡Vamos a bailar con salud cordial! Allá por algunos amigos, colegas músicos, presentes en un tratamiento ya de nuestro show, compadre, los brindos, y nos levantan todos ustedes. A los unos amigos, señores, compadre, presentes por allá, compadre, y son los buenos colegas músicos por allá. Gracias, es bonito por allá, compadre, de la música grupera. Ahora pues, hay un saludo de burrera para ellos. Vemos que ya les toca bailar, por ahí les encargamos muchachotas a las chicas solteras. Agárrense por ahí porque se ve que hay muchas chicas guapas esta noche. Les encargamos a que agarren parejita, a que se pongan a bailar bonitos en esta noche. Por allá, compadre, saludando para toda mi gente hermosa, de sombreros que nos acompañan en esta noche, para toda la raza que andan piseando. Arriba la cerveza, arriba la cervecita, arriba el bote, compadre. El tequila, el musquito, lo que tenga, el mezcal, leche de trago. Vámonos a pasar de la chingona en esta nochecita. Para la gente que no ha bailado, por allá están tiempos, mi gente. Agarren parejita. Vámonos por allá. Ánimo por esto que dice. Nos arrancamos mi copa. Dice. Ja, ja, ja. Oye. Eh, maquanera. Ja, ja, ja. Ánimo, ánimo. Eh, maquanera. Ja, ja, ja. Ánimo. Ya, ja, ja. Eh, maquanera. Ja, ja, ja. ¡Suscríbete! 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 Arriba son los echocas, ponen los cámaras, entre los riesgos, el ciclo de la buena, ¡salud! Arriba son los echocas, ponen los cámaras, entre los riesgos, el ciclo de la buena, ¡salud! Arriba son los echocas, ponen los cámaras, entre los riesgos, el ciclo de la buena, ¡salud!